Estamos observando imágenes de un sector de la ciudadela Sauces 2. Los moradores están hastiados por los continuos robos que se registran en el sector. A toda hora del día, en presencia de quien sea, en cualquier punto del mismo. Alex Vargas, acogiendo el pedido de nuestra gente de ese punto, ha llegado al lugar para ponerles micrófono y que de boca de ellos mismos escuchemos la tragedia que viven. Compañero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días, amigos televidentes. Pues bien, allá ustedes en estudio están mencionando la importancia de lo que aquí los moradores de Sauces 2, Manzana 114, miren ustedes. Señor gobernador, solicitamos seguridad en nuestro sector. Mire, hasta incluso le escriben a la general Tanja Varela, solicitamos que la policía haga rondas en nuestro sector. Y que haya personal policial en este punto de la ciudad de Guayaquil. Miren ustedes, mano dura a la delincuencia. Pero ahí está la pregunta, sabemos que también el botón de pánico es una herramienta para que ustedes puedan inmediatamente pedirle a la policía que venga. ¿Qué pasó con eso? ¿Han podido solicitarlo? ¿Han ido al UPC? Bueno, desgraciadamente no tenemos ya el UPC que teníamos aquí cerca, aquí en Sauces 2. Está cerrado completamente y no tenemos respuesta al respecto. Pasa esporádicamente un vehículo, un patrullero por aquí una vez en el día, nada más. Y hemos sido afectados en el sector con una serie de asaltos. Ustedes tienen identificado, hay un carro, si por favor, un carro negro, si producción nos pasa esas imágenes. Ustedes tienen ya grabado ese carro, que se meten ahí, también andan en moto. Y esto le han proporcionado a la policía para que tome seguimiento a estos antisociales. Exactamente, se le ha brindado a la policía lo que son los videos, pero lamentablemente la policía no aparece por aquí. Y cuando pasa, pasa esporádicamente por aquí, por este sector. Oye, también se meten a las casas, les están robando. Estamos abandonados, señor gobernador, señora comandante de la Policía Nacional del Ecuador. Venga a ver a los de Sauces 2 que no nos cuidan, nos están robando. Todos los días nos roban, por favor, ayúdenos. Muy bien, mi estimada, veo que usted hace ejercicio. De seguro quiere usar el parque, el área verde, pero no sabe en qué momento le puede ir. Así es mi estimado, de verdad que ya estamos cansados de tantos robos cada día, cada día. Y la verdad que no sabemos a dónde recurrir, porque ya es demasiado. A niños, a grandes, a viejos, a todo el mundo le roban. Estamos desamparados. Qué terrible, pese a que tienen cámaras de seguridad, la alarma. Miren ustedes, manzana, manzana, miren cómo están saliendo los vecinos por la otra peatonal. Y aquí hay un guardia. ¿Él también tiene usted el control de una alarma para que suene y ha ayudado en algo eso? No, pero no, no ha venido ningún policía, amigo. Vienen, pero de vez en cuando nomás. Vienen solo una vez, de ocho en la mañana, y ahí se le acaba el horario y doce el día. Nada más. Miren ustedes. Ok, verdadero problema, malestar aquí. Reiteramos, sauces dos, manzana, 114 hasta la 115, hasta la 121. Miren, están saliendo los vecinos del otro lado, asomándose, para de esta manera saber qué pasa. Pero a la vez quieren también ver a un patrullero. Hemos tomado contacto con el coronel Lenín Peralta, pero me dice que ya no está a cargo de este circuito. Y está coordinando para ver si viene una unidad, y de esta manera coordina acciones con ellos. Y que cada uno en su dispositivo móvil, ¡prac! El 5, te apoli, y de esta manera llegue en menos de cinco minutos. Me robaron a la señora de la tienda. Se metieron a esta casa. Me robaron al señor ahí al celular. Todos los días y a cada rato, pese a que está la alarma, una vez que estruchan, se llevan las cosas. Desaparecen, porque esto es una herradura. Verdadero malestar, preocupación, una respuesta de forma inmediata, compañeros. Es lo que necesita toda esta gente del norte de la ciudad de Guayaquil. Sauces 2, es lo que podemos dar a conocer.